¿Qué es la rusofobia? ¿Qué es la rusofobia? Ese es el título, Rusia es culpable, cinismo, histeria y hegemonismo de la rusofobia de Occidente. Enseguida voy a desvelar el nombre del autor y vamos a ir a hablar con él porque es lo más interesante de todo esto. Pero me ha llamado mucho la atención porque que me llegara este libro a un destino como España en el que estamos escuchando mensajes únicos, en el que solo se ve una información de una manera unidireccional, en el que existe una especie de monolitismo, digámoslo así, a nivel informativo. En el que se sigue una especie de borreguismo, digámoslo así. Todos leen lo mismo, todo el mundo consume lo mismo, todo el mundo debe pensar lo mismo y si estás fuera del redil eres señalado, eres estigmatizado, eres censurado e incluso eres odiado, criticado, estigmatizado en una palabra. Y de eso se trata esta palabra, este concepto de la rusofobia que se hace con todo lo que tiene que ver con Rusia. Lo hemos visto a nivel informativo con canales de televisión, lo hemos visto con personalidades, lo hemos visto incluso con obras de arte, exposiciones, obras literarias, autores que yo creo que todos deberíamos tener en nuestro cabecero, en nuestra mesilla de noche. Y este yo creo que es un libro que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo debería también estar en la mesilla de noche porque nos pone encima de la mesa muchas realidades. A mí hay una expresión y ahora mismo lo hablaré con el autor que me llama mucho la atención que dice la guerra, pensarla y explicarla y no solo condenarla, se está refiriendo al conflicto de Ucrania. Pero habla de muchas cosas más, no me voy a liar mucho porque como digo el protagonista de hoy es él y paso a presentaros a Pedro Costa Morata que ya estaba con nosotros al otro lado. Porque si tengo que decir todo el currículum que tiene, ingeniero, consultor, colaborador en periodismo, periodista, profesor, escritor. Bueno, pues al final Pedro yo creo que se nos va el programa casi leyendo tu currículum. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estoy encantado. Decía que me había llevado una alegría y esto es una anécdota porque no solo me ha llegado un ejemplar sino que me ha llegado dos. Así que no sé si había sido por error o no, pero me han llegado dos ejemplares. Tengo uno aquí y otro tengo en mi casa. Así que con tranquilidad lo vuelvo a mostrar para que toda la gente lo vea. Este Rusia es culpable del que yo no lo he concluido, no lo voy a mentir, pero sí que lo estoy leyendo con mucho detenimiento porque además es uno de los temas que yo más trato y que refleja muchas de las ideas y pensamientos que yo esgrimo. Pedro, en los tiempos que corren, con la que está cayendo y con la que tenemos encima, ¿cómo piensas o qué te mueve a escribir este libro que se trata así? Rusia es culpable en el que hablas de esta rusofobia. Pues precisamente por eso, por combatir y por indignación frente a esa uniformidad informativa y política que me parece absolutamente monstruosa contra la historia, contra el análisis político y con respecto al periodismo que la practica, pues un periodismo sin honor. Bueno, yo creo que ha sido ese el impulso, el salirme de la borregada esta a la que aludías antes, tan extremada, tan del 90-95% y explicar con el mayor rigor posible, sobre todo con el análisis histórico, pues que efectivamente yo he querido sobre todo explicar la crisis en términos históricos, es decir, analizando los precedentes de la crisis. Me he remontado a fundamentalmente el año 91, pero bueno, no he podido eludir un análisis más extenso en todos los capítulos, pues concretamente analizando el origen de la rusofobia. De modo que ese ha sido el impulso, el combatir ese aborregamiento informativo sobre la crisis actual de los Utrán y a nadie más. Para los que todavía no hayan tenido la oportunidad de leer el libro de Pedro, son algo más de 200 páginas y lo que habla, desde luego, es de esa transición histórica. O sea, yo leía ese primer apéndice de aliados con Hitler y contra la Unión Soviética y me acordaba también de un libro de un invitado que también he tenido aquí en el blog, de Cristian Lamesa, con el que hemos hablado, que hablaba de los aliados de Hitler precisamente, de cómo se estaba, bueno, pues no sé si repitiendo ciertamente esa parte de la historia, pero todo esto viene también de una historia más reciente. Cuando la gente habla ahora mismo, me he querido centrar un poco, Pedro, en el tema de la guerra de Ucrania, parece que esto ha sido hace solo un año y esto yo creo que hay que desmitificarlo y esto viene desde mucho más atrás. Parece que la gente se olvida del Donbass, parece que la gente se olvida de la cuestión histórica, sobre todo del desmembramiento de la Unión Soviética y de cómo van evolucionando y sobre todo la gente se olvida de esa expansión de la OTAN y de esas mentiras que se han repetido una y otra vez. Bueno, no es que se olvide la gente, realmente es que no se explica, no se informa sobre todos esos aspectos que efectivamente son histórico-políticos fundamentalmente. Entonces parece que no existieron aquellas promesas o aquellas garantías que daba Occidente, fundamentalmente los presidentes norteamericanos, a Gorbachev en primer lugar y luego cambió a Jensin, de que la OTAN, una vez desaparecida, la alianza del pacto de Varsovia, pues que no, poco menos que se iba a disolver o en todo caso, que no iba a continuar sus planteamientos hostiles o de expansión y todo eso lo incumplieron. Y de eso pues casi que no se habla. Tampoco se habla pues del golpe, del golpe de Estado en CIEF entre 2013 y 2014, que es lo que generó la integración de Crimea en la Rusia actual, la insurrección en el Lugans y el Donetsk y los acuerdos del Minsk. En fin, una serie de acontecimientos, pero de los años 2014 y 2015. De modo que no podemos decir, es que claro, no está nada bien invadir a un país, que es lo que ha hecho Rusia en febrero del 2022, no, no. Hay que... ¿Por qué ha sido eso? Y eso implica pues un estudio de la historia. Tampoco es tan exigente. Quiero decir que son dos decenios. Tampoco hay que remontarse a los romanos, ¿no? O a Pedro de Grande. Lo que se está llevando un poco es esto a un lenguaje simplista, ¿no? Buenos y malos, blanco y negro, que es un poco lo que se está consumiendo ahora mismo en el mundo de la información. Estos sí, estos no. Estos son buenos, estos son malos. Esto viene de ahora y esto no. Esto vale y esto no vale. Yo creo que nos están adoctrinando, yo creo, sobre todo a las generaciones futuras y en las presentes con todo esto de las redes sociales, etcétera, etcétera. Incluso en los libros de historia, cómo se cambia. No hay más que ver que lo primero que toca un gobierno cuando gana una selección, eso es la ley de la educación. Cómo se nos está intentando llevar por un redil. Y todo esto tiene muchas aristas y tiene muchas explicaciones, ¿no? Bueno, es la bipolaridad. La bipolaridad que tiende, efectivamente, a simplificarlo todo. Y, claro, las cosas no son blancas o negras, sino que para eso está hecha la luz solar y la naturaleza. Es decir, que hay innumerables, infinitos matices, bueno, en el color y en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, el asunto aquí está, no creo que lo fundamental es ver de qué manera el hegemonismo, el hegemonismo, por eso lo he introducido en el título, el hegemonismo, concretamente de los Estados Unidos, pues lanzado o planteado frente a una Rusia que no quiere que recupere o que vuelva a tener el nivel de potencia que tenía la Unión Soviética, pues claro, eso hace que se diabolice a la otra parte y que se manipule la historia y que se compren voluntades y que la gran prensa, pues no tenga otra referencia o, vamos, no tenga ninguna intención de explicar esos matices y sobre todo las razones históricas. No se puede simplificar, efectivamente, y aquí, claro, se está simplificando hasta el extremo. Yo creo que ahora mismo algunos que nos puedan estar escuchando o de los que sean de esta corriente mainstream, digámoslo así, se les abren las carnes cuando se habla de fin de una hegemonía. Yo no sé si es fin de una hegemonía o fin de una supremacía porque lo que se ha intentado o lo que se está intentando poner cuando estamos escuchando cada día este orden basado, orden mundial basado en reglas, ya se está incluso mezclando una moralidad, el lado bueno de la historia y el lado malo, etcétera, etcétera. Se está intentando mantener una supremacía o una hegemonía por parte de Estados Unidos, por parte de Occidente, que ve como hay una alternativa. También hablas de esta multipolaridad, que yo creo que ha llegado para quedarse, que existen unas alternativas, pero hay algunos que se siguen aferrando al poder. Lo que pasa es que la potencia que tenía Estados Unidos hace dos décadas no es la que puede tener ahora, no estamos hablando de ese mismo Estados Unidos. Por supuesto, los Estados Unidos no quieren reconocer que en la historia las potencias han surgido, han ascendido y han caído. Y eso es un vicio o un planteamiento fatal para los Estados Unidos y para el mundo. Efectivamente, esto es un asunto de supremacía y hegemonismo. Es decir, que a partir de 1991 los Estados Unidos se vieron como el cowboy único ante el que se abrían horizontes y praderas maravillosas para todo tipo de exacciones y trifulcas y para consolidar su dominio. Ni eso ni puede ser así en términos históricos ni lo está siendo. Claro, y ahí viene el problema fundamental. Claro, como eso no es sostenible en el tiempo, está surgiendo y con muchísima fuerza esa multipolaridad. Yo no es libre o libre, es que es mejor dos potencias que una y mejor tres que dos. Claro que sí, esa es la multipolaridad. Se necesita que el equilibrio se reparte. Hay que el equilibrio más repartido está, pues más estable es y más consolidado. Y cada hora es la situación internacional. Yo empecé a interesarme, bueno, yo incluso cuando era alumno de políticas, pues yo como colaborador entonces de Triunfo, desde luego escribía mucho sobre política internacional. Pero no sobre la gran política de las relaciones entre potencias. Yo tuve que abrir un hueco en Triunfo en aquella revista, pues hablando de cosas del tercer mundo, etc. Pero claro, cuando he recuperado las ganas y el tiempo de expresarme, empecé por una crisis de agosto de 2008, cuando en un artículo que publicé en Cuarto Poder yo decía por fin regreso a la Guerra Fría. Es decir, ya os potencia. Ya ha dicho la Rusia de Putin que hasta aquí hemos llegado. Que Georgia no va a entrar en la OPA nunca. Y ese es el momento del cambio, 2008, agosto de 2008. O sea, a partir de ahí, yo he ido ya siguiendo con más cercanía esta situación y celebrando desde luego que Rusia haya dicho hasta aquí hemos llegado que establezca líneas rojas que tienen que respetar los demás, sin duda, y que la situación se haga más compleja, más interesante y en consecuencia más esperanzadora. La historia es que este equilibrio de poder parece que no les interesa a muchos. Si es lo que tú explicas aquí en este libro, enseguida vamos a hablar de todo eso, pero me quedo de momento con el título en grande, ese titular de Rusia es culpable. Ahora mismo se puede utilizar absolutamente todo o lo está utilizando, por ejemplo, la Unión Europea, España, los políticos de Estados Unidos para justificar, según tu criterio, decisiones, para justificar malas gestiones, para justificar crisis económicas. Es decir, el parapeto de Rusia les está sirviendo como excusa, como pretexto absolutamente para todo. Tú que vives en España lo podrás saber mejor. Si hay una subida del gas, es la guerra de Putin. Si hay una inflación, es que la hambruna, no sé. Sí, por supuesto, todas las guerras y todas las situaciones de tensión internacional tienen un consumo interno y tienen un desvío o un reflejo en política interior, claro. Y eso sucede en la Unión Europea. Es decir, que resulta que nos hemos buscado voluntariamente una crisis económica terrible sencillamente por indisponernos con Rusia, cuando no había ningún contencioso con Rusia, ni por parte de la Unión Europea ni, desde luego, por parte española, ¿no? Y, claro, eso, al contrario de lo que se dijo que iba a debilitar a Rusia, ha debilitado a todos los europeos. Entonces, claro, esto hay que camuflarlo de alguna manera, porque es salir, que nos salga el tiro con la culata, ¿no? Entonces, ahí tenemos los discursos tan ridículos, realmente, si no fueran al mismo tiempo canallas, los discursos de la ministra de Defensa, de Doña Margarita, del ministro Álvarez, que yo creo que es un incompetente radical, o del patético Borrell, que me parece que es el personaje más triste y más desafortunado de toda esta tramoya, ¿no? Pues, desviando la atención, porque, claro, no pueden explicar que si no tenemos ningún contencioso con Rusia, ¿por qué estamos en guerra con Rusia? Y eso, si tirásemos del hilo, pues nos iría destruyendo toda la posición del gobierno español y de los gobiernos europeos, de la propia Unión Europea. No diríamos que Estados Unidos. Estados Unidos es que, además, no oculta. Él dice, no quiero que importéis petróleo ruso, quiero que me importéis el petróleo a mí. Y, claro, con ese discurso hay que hacer unos esfuerzos sobre humanos para valorar o para decir, sí, sí, es que tiene razón de todo su vida. Es que ese es nuestro amparo, es que realmente... Pones en tu... Perdona, Pedro, que te corte. Pones incluso en uno de los apéndices y puntos, recuerdo que he leído, yo hablo mucho de ponerse de rodillas, pero tú dices que la Unión Europea prácticamente puede vender su alma al diablo, ¿no? Así es como lo dices. Sí, así es, y lo digo, pues sí, porque realmente se expresa de una forma tan monocorde, que, claro, bueno, monocorde, naturalmente hay sus cosas, ¿no? Por supuesto, es decir, que ahí no hay ninguna seguridad absoluta en la fidelidad o en la coincidencia de los 27 Estados miembros, de lo que no, o 26, ya no me acuerdo cuál era el puesto del rey milíos. Entonces, todo eso se convierte en una tramoya, en una continua trampa, en unos discursos que tratan de disimular la situación, en unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, Alemania, pero si Alemania tuvo la oportunidad histórica, pues que siempre se ha enfrentado a Rusia desde el origen de los tiempos, desde la unidad alemana, la oportunidad para el mundo, para el grupo y para el mundo, de ser unas reacciones prácticamente para siempre con Rusia a través de los streams, de los, vamos, de los gasoductos. Y esas relaciones tan estratégicas como son las energéticas. Pues no. Entonces, claro, hay que decir, pero vamos a ver, que no tenéis honor. Es que sois un país que no tenéis honor. De la Segunda Guerra Mundial no habéis recuperado nada. Es decir, que os vendéis al amigo americano que os está al mismo tiempo machacando. Porque claro... De eso, es lo que decía... Lo que decía que a algunos se les puede abrir las carnes cuando se sumerjan de verdad en el libro de Pedro. Porque yo creo que es un libro que incluso, bueno, cuando estábamos haciendo una pequeña prueba de sonido, yo creo que ha levantado muchas ampollas incluso allí en España. No sé si ha tenido, si has tenido censuras, pero desde luego ataques me puedo imaginar que hayas podido tener. Pedro. Bueno, pues lo tengo que decir concretamente, porque es muy interesante el acontecimiento, y yo lo voy a considerar importante, el tratamiento respectivo que ha hecho el antiguo director del país, Juan Luis Sebrián, un hombre del sistema y del sistema internacional, un hombre absolutamente incrustado en todo eso que yo combato, claro. Y entonces ha dicho de mi libro, pues que es casi panfletario, claro. Yo diría lo mismo si dijeran de mi periódico, o de mis periodistas, o de los periodistas que el periódico yo fundé, pues que son unos lacayos, como digo, de Gil Basset, que son unos, la infantería autánica, o que son francotiradores del periodismo, o algo así, claro, yo me cabrearía mucho y diría, esto es un libro panfletario. Pero claro, es muy cómodo decir panfletario, y no entrar en el tema, y no reconocer lo que haya que reconocer, y no analizar el libro, claro, y decir, pues esto mismo es que yo, esto otro no, ¿verdad? Bueno, eso es, yo creo que... Existe ahora mismo, existe, Pedro, ahora mismo en esta clase, yo ya no sé, europea, yo lo estoy viendo en distintos medios, pero tú lo palpas más en España, una especie de superioridad moral, y de que parece que todo lo que se diga es lo que se tiene que creer e ir a misa, si se me permite decirlo así, y que el resto debe ser desechado, es mentira y es propaganda. Sí, este asunto de la... Antes has aludido a ello, y yo no te he contestado, pero le doy mucha importancia, porque yo creo que va a ser el segundo volumen que prepare, porque me han quedado cinco capítulos en el bolsillo, digamos, el libro iba a ser de diez capítulos, y claro, eso era, se me salía, de páginas y de toda posibilidad de edición, ¿no? Y uno de los contenidos que ha quedado pendiente, y que tengo que recuperar, porque realmente lo tengo muy desarrollado, es el de los valores, es el enfoque moral de los valores occidentes, el discurso permanente, permanente pues de Biden, de Borrell, de los alemanes, de los británicos, de la superioridad moral, de la superioridad de los valores occidentes, porque claro, se aplican sistemáticamente al conflicto con Rusia, porque visto desde ese punto de vista de la superioridad moral occidente, pues entonces los rusos son históricamente asiáticos, mala gente, son bárbaros, son tártaros, eso es la base de la rusofobia, claro, que se mantiene, y que tiene esa falta de seriedad histórica, y de honradez en el análisis, ¿no? Y entonces claro, lo de los valores, lo del enfoque moral es algo absolutamente tramposo, pero ¿qué valores morales puede exhibir Estados Unidos que machata el mundo entero desde que nació? El tercer capítulo me dedico a la análisis de Estados Unidos, a todas sus doctrinas, la de Monroe, la del destino manifiesto, etcétera, etcétera, a sus genocidios, el de los pieles rojas, el de los tagalos, el genocidio de Vietnam, el genocidio de Irak, el genocidio de Afganistán, son de millón en adelante de personas que a lo largo de su historia ha ido licitando y continúa diciendo que tiene superioridad moral y que es una creación un poco menos que de la providencia. Bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo esa exportación a través de un brazo armado como es la OTAN, y hemos visto ese respeto, por ejemplo, a los derechos humanos en Abu Ghraib, ¿no? Lo hemos visto en Libia, lo hemos visto expoliando tantas y tantas reservas, lo hemos visto en Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre buscando una especie de subterfugio, una especie de excusa para decir que no, 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 todos tienen que entrar por nuestro aro. ¿Cómo le explicas tú a un tal Iván que tiene que vivir como una persona que está en Manhattan, ¿no? O que lo suyo es lo malo y lo otro es lo bueno, ¿no? Es decir, todos entrar por ese mismo redil del que hablábamos, comer lo mismo, vestir lo mismo, lo nuestro es lo bueno, nosotros somos los mejores y te vamos a enseñar cómo tú debes vivir, se lo vamos a decir incluso que dentro de poco quiero hablar de África a toda esta gente de África, ¿no? Y tratan de exigirse, ¿no? Así, bueno, es que el otro Estado no nos conviene, es que no nos gusta, entonces vamos a amenazar con la integración militar. Pero esa es la historia del occidente, pero si el occidente su historia es el colonialismo, los genocidios, los abusos, la imposición de normas en todos los sentidos, desde los descubrimientos del siglo XVI y esa es la esencia, más luego la religión, una religión, la judía cristiana, digamos, pues que es absolutamente criminal, es decir, con una lista de crímenes de masacre que no la tiene ninguna otra religión en la historia, ¿no? Bueno, pues ¿qué valores son esos? O la sociedad norteamericana, una sociedad norteamericana en que cada día hay un tiroteo y medio, es decir, hay 500 al año, pues ¿de qué? ¿Qué es lo que viene a enseñarnos Biden cuando viene paseándose como un emperador embolado a recibir la pleitesía de sus lacayos europeos? Bueno, pues esto es un descaro y una poca vergüenza que de luego, pues no sé, hay que estudiar muy poco la historia o hay que tener una sensibilidad analítica muy floja para no reconocerlo. Pablo, la OTAN es uno de los agentes que más tocas en este libro, por lo menos es lo que yo ya llevo leído y llamas mucho la atención cómo lo que se supone los socialdemócratas, ¿no? Se vuelcan bastante con el tema de la OTAN. Tenemos el ejemplo de Javier Solana y lo que sucedió con la antigua Yugoslavia. Tenemos ahora la posición, por ejemplo, de Borrell, tenemos la figura de Stoltenberg que también la destacas. ¿De qué manera, no? Incluso, en este caso, el Partido Socialista que al principio en el 82 estaba en una postura, después en el 86 parece que cambia radicalmente. ¿Cómo todo esto ha ido evolucionando y se ha convertido en un arma que empuñar, ¿no? Esa defensa a ultranza de la OTAN y cada vez más y estar mejor y estar más cerca? Y en este caso ahora, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez con la entrega de armas a Zelensky en este conflicto. Sí, en algún punto, en algún momento digo, o recuerdo la frase de Samir Amin de que la socialdemocracia era algo así como la vanguardia del capitalismo o el capitalismo más afinado, más renovado, pero la socialdemocracia desde que asesinó a Rosa Luxemburgo y a Lindner pues es que tiene poco que exigir, pero el capitalismo con este tipo de flojos y de traidores, digamos, el capitalismo se ensaña con ellos pues elevándolos a esa significación máxima de la cabeza política y también militar, del imperialismo que es la OTAN y por eso suelen ser socialdemócratas o socialistas o laboristas los secretarios generales de la OTAN. Lo es el actual, lo era Solana y a ellos se les endosa, a ellos se les endosa para que la historia no los perdone, pues guerras tan crueles como la de Yugoslavia cuando bombardeó directamente Javier Solana. Qué poca gente señala como criminal de guerra a Javier Solana y qué pena porque en aquellos, en el año 99 se trató de llevarlo a los tribunales pero claro, cuando tú trabajas para el imperio a ti no te puede llevar a los tribunales nadie, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa. Sí, o la nota a pie de sí o la letra pequeña, ¿no? Así es. El Stoltenberg en concreto este hombre es un fanático, es que se expresa y tiene una forma de tratar este tema pues más dura y más incomprensible que el propio Biden y claro, es un laborista, ¿no? O sea, se están luciendo, se están luciendo y Pedro Sánchez pues un verdadero necio, un verdadero necio que nos ha metido en una situación muy seria que no se la podemos perdonar. Yo no sé si... Antes se encargó Felipe González de la gran operación porque cuando yo aludo a lo de Rusia es culpable y digo, Rusia es culpable ya con Serrano Suñel cuando la dimisión azul. Rusia era culpable o la UR cuando hubo que meternos en la OTAN cuando la opinión pública estaba en contra y Rusia es culpable ahora cuando hay que justificar algo injustificable si no tenemos ningún problema con Rusia. ¿Por qué vamos a la guerra? ¿Por qué apoyamos esa guerra? Es un asunto. Son esos temas que yo digo que algunos les están levantando las ampollas. Abordando otra de las palabras que tienes en el título del libro, destaco también la de la histeria porque yo creo que existe ahora mismo un ambiente de crispación social en el que se nos está enfrentando en el que existe lo que decíamos antes de la inmediatez en el que se va un poco a lo visceral y en el que parece que existe un histerismo una histeria generalizada a nivel social sobre todo con esta situación. Pues histeria sí, claro cuando calificamos de democrático al sistema ucraniano como hacen los periodistas para confrontarlo con el autoritarismo ruso cuando se habla de los crímenes de guerra acuérdate del tema de los niños de que Rusia había secuestrado a 10.000 o 10.000 tuvo que decir la representante rusa que no, no han sido 730.000 es que nos llevamos a los niños de la guerra nos llevamos el sitio seguro como nos pasó a nosotros en la guerra civil o sea que a continuación ya se desinfla el globo y eso pero efectivamente eso es histeria la histeria basada en la rusofobia entre ellos que son los malos pero que son los malos que siempre aunque cambien la piel ideológica pues claro la pugna de occidente liberal o capitalista con la unión soviética comunista pues tenía sus razones ideológicas una razón potentísima pero eso no existe eso no existe ya en los dos regiones las dos partes son igualmente capitalistas entonces no hay más que lo que queda de esta de esta de esta farsa pues es el hegemonismo es quien no resurza la la urs en forma de Rusia para tener las manos libres y emprenderla con China porque naturalmente los norteamericanos serán necios y serán canallas pero no son tontos y saben que la potencia china los va a avasallar necesitan tener esa la inteligencia que yo hago pero no solamente yo tener el camino más o menos neutralizar a la Rusia actual para enfrentarse también con el pretexto que sucederá a Ucrania que está igual para enfrentarse con la China actual es lo que decíamos quizá lo que se estaba buscando es el debilitamiento de Rusia a través de este conflicto generado no nos podemos olvidar de cómo surge el tema también de Maidán luchar por esa unipolaridad y en este caso reflejar toda la fuerza y toda la potencia que pueda tener contra China lo que pasa que ya van un poco contra contra reloj y ahora mismo lo que nos encontramos es según yo pienso están dando los engranajes están encajando las piezas de este mundo multipolar en el que el sur global los BRICS están empezando a cobrar una fuerza y eso hace que algunos como dice un amigo mío también periodista están un poco nerviositos están empezando a poner un poco nerviositos y el aspecto y el mundo que se nos queda son cuatro puntos que tú también has destacado y que yo he anotado y he subrayado aquí en el libro que es fin de la unipolaridad hay que respetar una multipolaridad que son digamos las claves que ha esgrimido también Vladimir Putin no al modelo anglosajón y el rechazo a esa petulancia y esa es un poco la lucha de modelos que nos estamos encontrando ahora en esta multipolaridad contra los que quieren esa hegemonía la unipolaridad pues sí el fenómeno de los brinks efectivamente donde no hay donde el nexo o el cemento de unión no es ideológico las nuevas entradas los seis nuevos países que han entrado después de la reunión de Johannesburgo pues son muy ideológicamente es decir que la ideología no ha contado nada lo que cuenta fundamentalmente es hacer frente a las exacciones y a los abusos de occidente y concretamente de Estados Unidos y la OCA eso es lo que cuenta en el cemento de los brinks y es lógico porque realmente son estados y países pues poderosos demográficamente y políticamente y culturalmente y claro están hartos están hartos de esa superioridad de ese hegemonismo que siempre va en beneficio de los Estados Unidos y en prejuicios del resto del mundo esa es la esencia y lo interesante de los bríos y de la multipolaridad que viene claro que sí todo esto de la rusofobia lo hemos visto también Pedro en distintos ámbitos hemos visto cosas tan ridículas como suspender exposiciones de artistas rusos se quiere quitar bueno incluso música rusa el tema del deporte ya para qué nos vamos a meter con competidores con atletas profesionales que deben competir sin bandera o que son rechazados en torneos internacionales en los que se está politizando absolutamente todo esto y se está politizando con ese mismo discurso con ese odio a lo ruso o con esa rusofobia Sí, esa es la histeria efectivamente acuérdate de la última Eurovisión darle el premio a Ocrania Sí, sí un desatino y una serie de chorradas y de tonterías los líderes políticos de estos países y de estas organizaciones pero en qué están pensando pero claro ahí tenemos esa influencia tremenda de los medios de comunicación esa influencia digamos en definitiva cultural o sociocultural de los países occidentales que claro no dejan no dejan recuerdo cuando al iniciarse la guerra Borrell que se supone que tiene algunos rudimentos en su historial democrático y luego diciendo sí, si hemos suspendido a Rusia todavía es público pues porque hacían propaganda pero vamos a ver y entonces los medios occidentes no están oyendo propaganda pero el primer día del año 91 bueno pues es es algo que no hace que no tiene ninguna gracia desde luego porque se ha convertido en una guerra que dura que dura que perdura y en una serie de tensiones digamos relacionadas y en una crisis generalizada y pero claro hay que señalar muy claramente a los culpables a los que están en el origen de esta escalada de tensión tú ves una una solución a corto plazo a todo esto yo creo que el daño digamos a nivel cultural a nivel anímico a nivel intelectual a nivel sobre todo de sentimientos ya está hecho con respecto a Rusia se lo ha señalado se lo ha estigmatizado es el el anatema el mal de de todo el mundo pero yo no sé si tú ves que esto pueda tener algún tipo de reparación o ya esto se ha quedado no sé si como parte del eje del mal como lo como hablaba Josué W. Bush de la lista de países que deberían arder en el infierno y lo dicen aquellos que se creen que están en la gloria bueno por lo menos por lo que respecto a España llevamos siglos opuestos a Rusia por lo tanto con distintos pretextos y Occidente y Europa antes de la guerra mundial del siglo XX pues hubo indemerables guerras desde antes de Pedro de Grande por lo tanto tampoco hay que asustarse mucho porque esto es una constante histórica en la parte nuestra en la parte occidental en la parte judio-cristiana digamos pero claro eso está está cambiando y además carece carece de sustantividad quiero decir que eso es alimento de ignorantes y alimento de escasos de raciacinia y entonces pues no sé tiene difícil solución desde luego pero tampoco hay que preocuparse mucho porque claro corresponde es una reflexión y un convencimiento histórico-político que no tiene ni pie ni cabeza por lo tanto pues no sé ahí en el libro digamos que los trato despectivamente es lo que se me ocurrió a los de la rusofobia y a los de los valores occidentales pero carece carece absolutamente de fundamento y de base y no no creo que vaya a perder mucho hay que decir hay que decir que antes cuando le hubieras a los puntos estos del modelo anglosajón y a la multipolaridad en el libro lo reproduzco del discurso de Putin en la conferencia de Ucares me parece de 2008 las expresiones y el discurso político de Putin es inmensamente mucho más rico y mucho más sensato y mucho más enlazado con la historia que la chorrada que dicen los líderes occidentales no sé si fue en la conferencia de seguridad de Múnich pudo ser también tiene el famoso de Múnich 2007 me parece de 2007 y es una diferencia tremenda entre la UL que este de hecho sea y que siempre sonríe y que es un canalla de la herencia de todos los presidentes norteamericanos a la seriedad y a las pocas risas que tiene Putin porque el asunto no es para reírse ni para andar sonriéndose y siguiéndose por Europa entonces los discursos son muy distintos y de calidad muy distinta y eso pues no me duele en reconocerlo ese discurso a mí también se me ha asemejado mucho a ese manifiesto que justo hace yo creo que medio año publicaban en uno de yo creo que era el primer encuentro después del COVID que tenía Xi Jinping con Putin si no recuerdo mal en el que o el segundo en el que hablaban de esa alternativa al mundo unipolar en el que hablaban de establecer relaciones diplomático comerciales o político comerciales con el resto de países de igual el no meterse o no hacer injerencia en los asuntos de otros el no explotar etcétera etcétera y a mí me parece que se trazaron ahí los miembros de ese discurso al que tú estabas aludiendo me parece que se han trasladado ahora pero que se ha sumado China porque la China de aquel discurso de Putin no es la China que tenemos hoy delante de nuestros ojos es una China que no solo económicamente sino militar y también diplomáticamente hay que hablar de muchos pasos que ha dado China nadie imaginaba que Arabia Saudí e Irán se fueran a dar la mano y estaba Xi Jinping en medio proficiándolo o que otros agentes la presencia de China en Latinoamérica o en África y yo creo que son esos miembros de se anunciaba lo que se estaba anunciando es lo que se está produciendo y estas son las bases y esto es digamos los miembros como decía para este mundo multipolar y quizá es ahí donde les duele parece que les están comiendo el terreno el jardín de Borrell que quiere ampliarlo teniendo unas tierras en las que poder conquistar parece que esas tierras a las que quiere conquistar o tener dominadas se están tirando hacia el otro discurso bueno ante todo quiero recordar que China en concreto en la historia de China no hay imperialismo China ha sido siempre de un estado extremadamente extenso desde el punto de vista de la territoria y en su historia hay muy muy poca agresividad exterior de modo que quizá también por la la cultura y la religión de China eso sí son valores que hay que apreciar y son valores que contribuyen a la paz internacional y a las buenas relaciones entre los estados nada que ver con la agresividad occidente que además se ha ensañado muchas veces con China y eso China tampoco lo olvida sobre todo las guerras impuestas en el siglo XIX la guerra del opio etcétera etcétera a China y las invasiones y las ocupaciones etcétera etcétera tampoco moralmente tampoco moralmente la partida la tiene tan clara occidente cuando apunta a China y claro China además responde pues con una presencia esencialmente económica esencialmente económica en África en América Latina etcétera pues no manda ni sus flotas ni tiene bases militares ni hace espionaje de golpes de estado y cosas de estas de modo que y 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 teniendo en cuenta que Rusia que que China acabara siendo la potencia principal pues en 10 años como la historia anuncia claro es inevitable ¿no? Entonces sí desde ese punto de vista sí hay que tener sí hay que tener esperanzas en que la la agresividad norteamericana se va diluyendo de loco con coletazos muy serios y muy criminales claro y muy y de mucha trascendencia pero ellos tienen que reconocer que se llevan llevan anunciando su algunos intelectuales su decadencia de los años 60 del final de los años 60 cuando tuvieron que perder y reconocer después de la ofensiva del TEC que Vietnam no iban a ganar esa guerra pero claro luego no están bien también sí sí Pedro no te quiero robar mucho tiempo o más yo no sé qué situación tú tú ves ahora mismo en España con respecto a Rusia yo entiendo que la opinión pública en los medios de comunicación yo he tenido la oportunidad de estar ahora unas semanas allí es la que es y da igual lo que sea siempre se mete algún comentario de soslayo etcétera etcétera y siempre existe ese bueno ese desprecio esa humillación a Rusia los tanques en la guerra eran de cartón los de la segunda guerra mundial el ejército estaba siendo batido lo que iba a ser conquistado decían en tres días yo no sé en dónde se sacan todas estas teorías ahora tal la contraofensiva esta que hablan de Ucrania está avanzando y Rusia tal la economía está colapsada yo no sé cómo lo estáis percibiendo desde allí o lo que se vende y lo que si la gente se lo sigue creyendo así si se sigue creyendo que le sube la factura del gas por la que llama la guerra de Putin si se siguen creyendo todas las cosas que les dicen por televisión ya nos falta casi ducharnos juntos o lo que nos decían de poner las lavadoras por la noche a las cuatro de la mañana nos ponemos la alarma para ahorrar porque no se puede pagar eso también es culpa de Rusia también sí sí bueno pero sí los medios informativos son así de necios y así de homogéneos pero España precisamente precisamente digamos con simultaneidad a los momentos de mayor agresividad o de mayor tensión con Rusia o con la URF que fueron los años de la guerra civil y los años de la división azul en fin hasta el final de la segunda guerra mundial han dejado también han dejado también un pozo no ya de 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 incredulidad sobre esta esta rusofobia o esta o esta histeria sino de convencimiento de las relaciones muy positivas y yo te diría cuando se lee el don apacible de Salajón estás leyendo a los campesinos españoles bueno entonces hay eso persiste eso persiste ese sentimiento de lo que nos ha ayudado la URF en su momento y de los disparates que nos cuenta la prensa porque realmente la gente no es tonta ni la mayoría son tontos todo eso permite y genera un pues eso un 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 sentimiento de que nos están engañando de mala manera y que realmente las cosas no pueden ser así es decir que los rusos no pueden ser tan monstruosos que bombardean a niños hospitales y tal pero vamos a ver si eso pero como 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 se cuál es el fundamento de eso o sea qué se consigue con eso cuál es la experiencia la experiencia de los crímenes de guerra viene de la otra parte ¿no? entonces yo tengo tengo la esperanza y bueno para eso he escrito mi libro y voy a preparar un segundo pero bueno yo espero que vayan saliendo más cosas y que se abra esa censura tremenda que es auténtica censura el periódico más representativo de la España contemporánea que es el país es absolutamente intratable en esto ¿no? ¿por qué? pues tiene que ser por consigna tiene que ser por una obligación de adherirse a esta posición absolutamente perjudicial para el país y sobre todo para la inteligencia ¿no? de modo que pero bueno y eso se ve yo entre septiembre y octubre voy a hacer 22 presentaciones del libro por toda España y cada día me sale alguna indicación más entonces es decir que me consta me consta que hay un germen o un germen que hay un montón de gente claro un montón de gente que no no comulan con estas con estas estupideces y con esta mala fe pues Pedro te agradezco mucho el tiempo que pues que me has que me has regalado el tiempo que nos ha regalado a todas las personas que nos ven llevaba con ganas de entrevistarte pues desde que recibí el libro en Madrid espero tener la ocasión de poder conocernos de darte un abrazo y de poder charlar y tomarnos un café nos queda nos queda pendientes y sobre todo bueno pues repetir Pedro Costa Morata Rusia es culpable cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente la editorial de El Viejo Topo esa revista y esa editorial tan conocida en España con tanta historia que también volvemos a decir ha sufrido incluso la censura en una feria del libro y animarte a que sigas escribiendo ese segundo volumen que lo vamos a estar esperando mucha suerte con todas las presentaciones Pedro y espero volver a contar contigo porque además me consta y lo sé que eres un experto en ecologismo y tengo muchas cosas que tratar porque es un tema muy muy polémico y sé que también tienes obras con respecto a esto con el tema de la energía nuclear así que esa me la guardo en el tintero y espero que me recojas el guante para poder charlar pues otra horita vale tranquilamente sobre todos estos temas ok claro cuando quieras yo encantado muy bien Pedro pues muchísimas gracias te mando un abrazo muy muy fuerte hasta próximo bueno igualmente hasta siempre chao bueno pues era Pedro Pedro Costa Morata Rusia es culpable que es lo que estamos escuchando en los medios de comunicación mainstream día sí día también si usted tiene dolor de cabeza Rusia es culpable si usted tiene un dolor de pie Rusia es culpable si no llega a fin de mes también también lo es parece lo que nos están diciendo culpable absolutamente de todo es lo que se trata en este libro pero de una forma rigurosa yo lo estoy haciendo aquí ahora mismo con bastante ironía Pedro Costa Morata sigalo muy muy de cerca porque la verdad que merece merece mucho la pena es una lectura muy muy rápida doy las gracias al autor a Pedro a nuestro invitado por haberme enviado el libro el cual recomiendo así que nada nos vemos la semana que viene con otro tema gracias Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina